¿Qué es la gestión de la información? Yo soy economista, pero la verdad es que, por lo tanto, un experto no he conocido cuando estamos delante de gente con experiencia diaria y promoción de comunidades, gente que ha organizado algo, digamos, verdaderamente llamativo, como es en un entorno sanitario en el que hay internacionalmente constancia de lo difícil que es moverlo. Ha puesto en marcha iniciativas que le están dando resultados, pues señalarme a mí especialmente es un poquito demasiado, digamos. Bueno, dicho esto, el objetivo de la presentación de hoy es explorar un poquito los medios para conseguir promover comunidades de práctica en entornos virtuales, en entornos online. Y para ello vamos a ver dos perspectivas del aspecto. Uno, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son las expectativas lógicas? Y por otro lado, ¿cuáles son los medios para conseguir llegar a esas expectativas o incluso superarlas? Lo primero que hay que decir, y también, gracias por ello, después de las charlas que he tenido esta mañana, es que cada entorno, cada departamento, incluso cada equipo es un mundo. Las prioridades que tiene el departamento de justicia dentro de prisiones no son las mismas que el de sanidad dentro de un área de centros de empleo. Cada área es completamente distinta, cada área va a tener unos medios que le van a dar mayor valor y cada área va a conseguir un equipo, unas personas distintas. Eso va a marcar completamente lo que se puede hacer. Las comunidades, yo creo que todos somos conscientes del interés de las comunidades de práctica para mejorar la práctica, para la redundancia dentro de cada entorno de trabajo. En primer lugar, porque como decía Einstein, todos somos tremendamente ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Y ser capaces de compartir nuestros pequeños trocitos nos da la posibilidad de construir una respuesta a problemas que compartimos todos. Cuando una persona, digamos, dentro de un área, de un departamento, geográficamente aislado, ha resuelto una pregunta, se ha tenido que enfrentarme ya dos veces, y otra persona es capaz de preguntarle en vez de tener que reinventar la rueda, estamos ahorrando tiempo, estamos aumentando productividad. Pero sobre todo a medida que se van consolidando esas respuestas, estamos creando conocimiento, estamos creando método, estamos realmente haciendo una práctica, que es como se llama Einstein. Al mismo tiempo, estos entornos nos permiten, como se viene haciendo especialmente en compartir, la creación de grupos de trabajo. Es decir, no ya simplemente aprender para resolver dudas, digamos, puntuales, sino para objetivos concretos. Elaborar una guía, resolver un problema concreto que nos está preocupando, lanzar una iniciativa, digamos, constante en el tiempo. Es decir, las comunidades cubren varios ámbitos completamente complementarios, pero bastante distintos. Como decíamos, desde grupos de trabajo podemos llamar comunidades de proyecto, comunidades de práctica abiertas, en las cuales esencialmente resolvemos dudas, redes de soporte, redes de profesionales, en las cuales lo que nos interesa es poder localizar al experto, más que incluso poder hacerle una pregunta. La ventaja que tiene llevar todo esto online es que deja de estar limitado a una reunión física, que podemos tener una vez o dos veces al año, incluso con más frecuencia si tenemos suerte, y además está accesible a distintas horas. Es decir, no está simplemente en el horario de trabajo, puedo coger el teléfono y llamar a mi compañero en Barcelona, que me va a decir, oye, si yo he pasado por esto, sé que hay que mirar este manual, o sé que hay que aplicar esto, o mira, sugiero que hagas otra cosa. O sea, les puedo plantear mi duda a cualquier hora del día, desde cualquier punto. Hacer que una comunidad online significa sencillamente dotarla de unos medios informáticos, normalmente, que permita formar o crear un canal entre todos sus miembros, es decir, que admite la comunicación y que normalmente retenga muestras de esa comunicación. Es decir, por ejemplo, en un foro, cuando estamos hablando entre 18, queda constancia de esa comunicación, quedan esas conversaciones escritas, y eso es luego, digamos, encontrable. Podemos hacer una búsqueda, podemos revisitarlo, podemos aprovecharlo. Acabamos de convertir en un explícito conocimiento tácito, aunque no de una forma particularmente ordenada, en un foro, en un wiki o de otras formas, podemos hacerlo más grande. En resumen, una comunidad online nos va a ampliar nuestro alcance, el alcance de la comunidad nos la va a hacer más eficiente y nos va a permitir reutilizar con mucha más facilidad el conocimiento que estamos extrayendo unos de otros. Lo que hoy hablemos después de esta charla es, se quedarán en el aire, habrá quien tome notas, nos vamos a enterar nosotros, espero a nadie más, y dentro de 10 días, la mayor parte de esos comentarios, incluso aquellos que los han presenciado, tampoco los tendrán bien claros. Desde las otras, pongamos 6.000 personas que pueden estar interesadas en estos temas, nunca se enterarán de ello. Si esto estuviera teniendo lugar online, estaría siendo capturado y existiría la posibilidad de que se encuentre ahora, de que se retransmita ahora y que se busque y encuentre pasado mañana. Esas son las ventajas esenciales de una comunidad online, desde mi punto de vista, y desde luego habrá otras. Un ejemplo de lo que puede pasar cuando se traslada online o cuando se crea online una comunidad de práctica, es un ejemplo de un conocido, no voy a presumir llamarle amigo, en el Departamento de Mejoras y Desarrollo, o la Agencia de Mejoras y Desarrollo del Gobierno Británico. Esta agencia, con este nombre tan curioso, esencialmente lo que está haciendo es dar soporte a las administraciones locales británicas, esencialmente inglesas, pero yo diría que toda la nación. Lo que ha hecho es dotar de acceso gratuito y sin costo especial a todas ellas a un recurso centralizado, es una especie de enorme portal, en la cual pueden crear cualquiera que sea un funcionario, solicitar crear un foro, un grupo de trabajo, alguien puede invitar y dar acceso a quien quiera. Relaciones con esos grupos tienen la posibilidad de crear wikis, es decir, crear documentos colaborativos directamente online sin necesidad de andar pasándose documentos físicos. Pueden editar blogs para lo que quieran, desde informar del proceso que están siguiendo en un proyecto, hasta plantear sus dudas, reflexiones en mojauta, etc. Y además tienen una herramienta lógica de trabajo, como es una biblioteca de referencias y legislación, que aplican todos ellos. Es decir, es una herramienta de gestión de conocimiento enorme. Y tienen la gran ventaja de que ha funcionado. Es decir, ahora mismo existen más de 15.000 usuarios registrados, entre los cuales un porcentaje más alto de lo normal, que os hablaremos luego, es activo. Es decir, si está realmente implicado en proyectos, si está realmente escribiendo. Y entre las consecuencias que ellos mismos han evaluado como resultado de estos grupos de trabajo formados, existe un ahorro significativo en el tiempo que dedicaban normalmente a consultarse entre sí a la hora de aprobar una iniciativa. Y me dicen, ¿se me ha ocurrido esto? ¿Qué te parece? ¿Que esto es viable? ¿En tu experiencia esto es viable? ¿Esto que tendría que pasar ahora a tres niveles por arriba para que lo consulten? ¿Por qué? Y formar un comité, lo exponen allí, y se ahorra enormes tiempos de tramitación, digamos, y de proceso a la hora de lanzar nuevas prácticas. Y lo que hemos dicho antes, se aprovecha la experiencia de gente en situaciones similares, se aumenta la eficacia gracias a todo esto que está aprendiendo. Otra consecuencia que es importante es que muchos de esos funcionarios que normalmente, diríamos, hacen su trabajo del día a día, se ocupan de lo que se les manda y les den al ciudadano, pero no van más allá, están encontrando un canal para participar más, ir un paso más allá y aportar lo que ellos creen que sería mejorable. Es decir, están implicándose. No simplemente participando o padeciendo su puesto de trabajo. Están implicándose en mejorarlo. Están implicándose en ayudar, en ir a más. Y, por supuesto, finalmente disminuyen los costes de transporte. Esta es su propia evaluación. Y la verdad es que, por lo que he podido ver, incluso diría que se queda corto. Cuando hablamos de 410 comunidades y grupos de trabajo, estamos hablando de algo mucho más amplio de lo que normalmente es útil. Pero ellos los plantean, como iremos viendo, de unas formas bastante peculiares. Y quizá en esa peculiaridad está el secreto de su éxito. Porque hay mucha gente que ha intentado lo mismo y no lo ha conseguido. Iremos viendo ejemplos de su trabajo a lo largo de la presentación. Porque, como decíamos, intentar traspasar una comunidad como puede ser esta, a un entorno online, tiene sus dificultades. No es lo mismo decir, voy a ir a una reunión en Barcelona en la que voy a tener a gente de los cuales igual conozco un 10% personalmente de los anteriores. Nos lo vamos a pasar prácticamente bien, va a ser un entorno cara a cara cálido. En el cual, además, va a haber una persona que se va a sentir allí, nos va a contar algo. Nosotros si tenemos algo, ahora diremos algo. Tres o cuatro personas harán una pregunta, luego hay una charla después. Pero ya es todo un entorno cálido y distendido. Es online, no es así. Es todo mucho más impersonal. Es todo mucho más, en cierto sentido, sin filtros, porque no importa quién seas, importa lo que eres capaz de decir. Con lo cual, si eres, digámoslo así, si tienes un grado, pero no tienes unos conocimientos que tú pienses, acordes al grado, estás corriendo un cierto riesgo. Es otro entorno. Tiene sus distintos retos. No es tan sencillo como decir, ahora pongo un foro y que esté en la comunidad. Trabajen y se organizen ellos solos. Hay que intentar, primero, entender lo que le estás proponiendo de verdad y, segundo, facilitarlo. Como decíamos, en el sector público no es la primera vez que se plantean estas cosas. Evidentemente, compartirme es una referencia y desde que sé que existe tenía muchísimas ganas de conocerlo, de venir aquí, ha sido una gran ocasión para aprender. Pero se está haciendo también, por poner un ejemplo, lo que os veíamos en el Reino Unido. Hay un grupo orientado a todos los ministerios intentando que todos los funcionarios de todos los ministerios sean capaces de compartir entre sí y con el público lo que están haciendo. Es un fracaso magnífico. Está el Servicio Nacional de Salud, que lo están haciendo muy bien. Está los de Departamento de Desarrollo y de Innovación, que no lo están haciendo nada mal. Es decir, se está aprobando en todas partes, pero en todas partes se está viendo en los otros pueblos. Por ejemplo, en esta educación de Colombia, hace poco participaba en un seminario con ellos y están completamente desesperados porque no consiguen motivar a los profesores para participar. En España, pues, en los casos que conozca yo, hay una diputación foral, que no vamos a mencionar bien cerca, que hace unos años tenía un magnífico sistema de foros magníficamente desierto. Tenemos el portal del Instituto Nacional de Estadística, que lo van a cambiar, por cierto. Tiene sus foros, tiene sus herramientas de comunidad completamente desiertas. Sin embargo, por debajo del radar han surgido otras herramientas de comunidad en las que se queda activa de gente. Es decir, los trabajadores del Centro Público y los funcionarios tienen interés ellos mismos y sus directores empiezan a tener la certeza, como hemos visto ahora, de que es algo útil. Pero no en todas partes se está encontrando el éxito. ¿Por qué? Pues porque la gente encuentra dificultades para participar, para dedicar su tiempo, porque es lo que estamos hablando. Participar no es simplemente pasar un rato, una vez al año. En una comunidad online estamos hablando de que hace falta dedicar bastante más que un poquito de tiempo. De que hace falta exponerse. De que hace falta arriesgarse. Si conseguimos bajar todos esos, digamos, los datos, podremos lograr un poquito más de participación, pero también tenemos que darles una razón. En resumen, se está aprobando por todas partes y en el sector público en concreto, mucho más que en otros. No pueden ser, digamos, profesionales independientes entre cualquier área, volviendo a los ejacos británicos, la asociación de contables, tiene un sistema de comunidades que da gusto darlo. Que da gusto darlo, prácticamente. Y no se los ha pagado nadie. La propia asociación lo ha ido montando, lo ha ido demandando, y le ha pedido que es complicado. Los profesionales han ido diversificando con distintas ramas. Ese es un ejemplo bastante curioso que se puede debatir más tarde. Porque es absolutamente multicanal. En cambio, las administraciones públicas, como digo, no siempre se está logrando. Y el mayor problema que se está encontrando es este cómo conseguimos que la gente se implique y participe. Y como decíamos desde el principio, es un problema porque hay unas expectativas. Cuando alguien dice que voy a dotar de comunidades en el sector de la estadística que tendrá no sé ni cuántos miles de empleados ahora mismo, espera que participen cuántos. Todos a veces. En vuestra experiencia, en vuestro departamento, en vuestra oficina, ¿qué porcentaje de la gente realmente se preocupa por ir más allá de su trabajo? Por mejorar, por aportar ideas. ¿Todos van a dar paso a la gente? O más bien, menos de un 1%. Es decir, hay que tener mucho cuidado con las expectativas porque no es solamente que pidamos peras al hormo. Es que a veces podemos cargarnos el hormo porque no da peras. Es un hormo magnífico, da una sombra magnífica, es útil. Al mismo tiempo, si queremos peras, más vale que nosotros pongamos una... digo, pues estamos peras. Es decir, y como vayamos, vamos a quitar esto. de toda la, digamos, participación potencial, de toda la masa de personas a las que podemos aspirar a dar participación a un recurso de comunidad, no todo el mundo va a querer participar. Incluso los que quieran participar van a tener problemas para empezar a hablar, problemas para generar un contenido, problemas para plantear una... Me comentaban hace un momento el caso de que en el departamento de prisiones había gente que quería hacer un manual de psicología que no es lo que les estaban pidiendo. O sea, su prioridad era otra. Pues para que alguien sea capaz de decir en un departamento bien, quiero hacer algo que es distinto a lo que me está pidiendo. Digamos, la autoridad o la jefatura del departamento. Quiero ir por otro camino. ¿Cuánta gente hay que realmente sea capaz de llevar la contraria de esa manera y levantarla de esa manera? No es tanta. No es tanta. Esa persona que vemos allí, esos pequeños grupos son fundamentales, pero sobre todo porque son solamente el comienzo. Es en torno a este grupo central que es capaz de crear un documento nuevo, lanzar una iniciativa nueva. Hay otro, digamos, 10%, y esta sí que es una regla completamente aleatoria y he observado mucho más y mucho menos, depende de las comunidades. Que si le preguntan es capaz de responder. Que si le das un documento es capaz de un comentario. Que si ve a 10 personas hablando, levanta la mano también. Es decir, en torno a este núcleo, digamos, de personas realmente capaces de tirar del carro, de liderar, aparece otro grupo capaz de formar la masa crítica. Ese 1% no va a mover al departamento. Pero ese 11% sí. Porque ya son capaces de crear esa marea de fondo de vamos a hacer algo, vamos a cambiar algo, vamos a participar en esto. Y no todo el mundo de la misma manera. Hay gente que es capaz de escribir, hay gente que va a compartir fotos de este evento, hay gente que igual ha grabado las cosas, hay gente que está usando Twitter para contar quién está y quién no está y qué ha pasado. Es decir, no todo el mundo es capaz de lo mismo por formación, por disposición, por tiempo. Pero no todos, o no a todos les debemos pedir lo mismo tampoco, porque ser, por ejemplo, si tenemos en un portal distintos documentos que sirvan de referencia para resolver casos y damos a todos nuestros usuarios la capacidad de valorarles de 1 a 10, esto es útil, esto es menos útil, tan sencillo como eso. O colocar un tag, una etiqueta de decir, esto es sanidad, esto es delincuencia juvenil, esto es... Cuando alguien haga una búsqueda para encontrar una referencia en su terreno o esa pregunta, de repente va a poder encontrar documentos mucho más significativos ya pre-identificados, ya pre-filtrados. Es decir, no todo el mundo tiene por qué escribir la guía, no todo el mundo tiene por qué dirigir el equipo. Hay que ser completamente conscientes de que las expectativas tienen que ser realistas, habrá un grupo pequeño de gente capaz de hacer todo eso, pero hay mucha más gente que puede participar de alguna manera. Y lo que es más importante, no solamente se beneficia a la gente que participa de un modo u otro, incluso si tenemos una comunidad que formen 100 personas, una comunidad casi de proyecto, en la cual solamente 10 estén haciendo el trabajo real, el resto participan puntualmente, miran, ¿cuánta gente se beneficia? Esos 100. Se beneficia muchísima más gente porque lo resulta es el resultado de esa comunidad. Si son un objeto, es decir, si es un documento, si es algo que vamos a publicar, nos debería poder ver y aprovechar muchísima más gente. Si son conversaciones que quedan registradas y que, no sé, no se puede, pero, y que en este caso puedan ser públicas o accesibles para más gente dentro del departamento, van a aparecer esas búsquedas, esas respuestas van a tener un efecto multiplicador, mucho más allá de esa comunidad. Pensemos incluso que aquí estamos trabajando, o estáis trabajando la mayor parte de vosotros dentro del ámbito de la Generalitat, y dentro de un departamento muy específico, incluso dentro de ese departamento de Náreas. Sin embargo, las respuestas que encontráis pueden ser comunes a otros ámbitos dentro de la misma administración, ámbitos incluso que no son de la misma administración, ámbitos que pueden ser incluso de otro país. Es cuando alguien busca referencias en prisiones, como estábamos hablando hace un momento, se encuentra con que lo que se está haciendo aquí puede ser de inspiración en Inglaterra. Es decir, el impacto es mucho más grande que la participación. No podemos centrar las expectativas en que participe todo el mundo. La expectativa es que a todo el mundo le sirva para mejorar. ¿Qué implicación vamos a conseguir? Es otra cosa que se estiraremos de otro modo, pero el impacto no es lo mismo que la participación. Y ahí tendremos dos variables principales que manejar. El primero es lo que podríamos llamar perímetro, es decir, qué cantidad de gente tiene acceso a los frutos de ese conocimiento capturado, a esas conversaciones, a esos documentos, a esos tags puestos en nuestras páginas de nuestro portal. Y lo segundo, la actividad. Evidentemente, el mayor nivel de actividad de ese 12%, digamos, y el que podamos generar alrededor, van a ser la clave para que haya algo que compartir. Si creas algo pero no lo compartes, estás perdiendo tiempo. 100 personas aprenden, 2.000 no. Es más crítico para esas 100. Creo que normalmente la inversión no es rentable. Si todo se comparte pero realmente no hay prácticamente nada nuevo, pues tampoco estás ganando nada. Entonces luego tienes que cuidar las dos cosas. En ese sentido, repetimos, hay un 1%, que sería el crítico, que sería lo que podemos llamar la libertad convergente, la gente que tiene un conocimiento de la actividad y además está dispuesto a dar ese paso al frente y decir, me ocupo. Normalmente está dispuesto porque las empuja a otro. Porque ha habido alguien que ha dicho, mira, es que esto debería hacerse. Igual es si alguien al final no sale en la foto, igual es uno de ese 1%, pero al final siempre hay un conjunto de gente si realmente el tema al que estamos hablando les importa. Dispuesto a agarrar, por decirlo así, la bandera y decir, vale, me pongo delante a ver quién se une. O vale tiro del carro. Si alguien se subiera me va a costar trabajo a mí, pero es que creo que el carro no va a tener. Ese 1%, como decía, lo vamos a tener que cuidar como rompaño porque son la clave. Alrededor de él hay un grupo de gente al que debemos de convencer de que merece la pena participar. Debemos de ponérselo realmente fácil. Y sobre todo debemos de darles las respuestas que están esperando. Ese es el 10% que decíamos que puede ayudarnos a convertir un proyecto en una realidad. Alrededor de ellos tenemos ese conjunto de gente que forma la comunidad, digamos, como si decíamos en una comunidad de 100 personas son los otros 80 y pico, 90, que aportan, aunque parezca que en algunos se les llega a llamar lurkers, que parezca que están callados, aportan de vez en cuando una pregunta. A veces ni siquiera agradecen la respuesta. Sin embargo, al estar planteando una pregunta no están ayudando a todos. Es porque esa pregunta va a desatar el proceso por lo cual se va a generar una respuesta, por lo cual se va a codificar, porque al responderla la estamos poniendo por escrito, por lo cual cualquiera que vuelva a encontrarse una duda relacionada la va a encontrar mañana. Si alguien, o si nadie pregunta, esa respuesta no se va a codificar nunca. Si nadie pregunta, ese problema no se va a localizar ni se va a solucionar. Es decir, el resto de la comunidad de esos lurkers son utilísimos. En la medida en que les damos los medios para levantar la mano que se la corten y decir, oye, yo no sé de esto pero me parece que, oye, esto que me he tropezado, hay muchas veces en que estos lurkers no levantan la mano porque piensan que efectivamente les van a dar la collaza. Porque piensan que ellos que saben. ¿Cómo van a decir? Que ellos no son nadie. ¿Ellos qué? Si conseguimos convencerles de que todo el mundo no solamente tiene la capacidad o el derecho sino la obligación, digamoslo así, de hablar, lo mismo que nos dicen muchas veces en las aulas, si tienes una duda levanta la mano, o sea, no te quedes con ella después. Eso es lo que convierte a esa parte del perímetro en algo activo que nos va a crear valor. Y alrededor de todo esto tenemos una masa enorme de gente, ni siquiera sabemos cuánta, es que se va a beneficiar antes o después de nuestros conocimientos y de nuestro trabajo. En todo ello, como vemos, ampliar el perímetro al máximo y fomentar la actividad. Y vamos a ver cuando empieza como vamos una serie de más trucos que principios para conseguirlo. En primer lugar, digamos que hay tres temas que tocar a la hora de planificar y a la hora de gestionar e incluso a la hora de mejorar una comunidad que ya existe. Primero, serán los motivos. Segundo, la oportunidad. Y tercero, los medios. Motivos, es decir, ¿por qué va alguien a tirarse de cabeza? ¿Por qué va alguien a decir voy a montar una iniciativa en mi departamento? Voy a hacer ruido, voy a molestar al jefe, voy a pedir presupuesto, voy a decir que me dejen para porque creo que esto es importante y necesito tiempo. ¿Por qué va a hacer alguien algo así? Cuando lo van a ver está metido en líos. Este, que está, es un riesgo aproximado. Y sobre todo, lleva tiempo, lleva trabajo. Hay que darle unas buenas razones. para ello lo principal normalmente simplemente hay que ser a razón de interés es decir, si alguien cree que la sanidad pública y los centros de asistencia primaria necesitan mejor acceso a la formación si lo cree de verdad si algo le importa entonces no va a necesitar tener mucho más medios lo que sí que vas a hacer es identificar a esas personas y decirles oye, ¿por qué no pruebas? oye, únete a este equipo oye, en resumen necesitas causas, necesitas objetivos reales intentar montar una comunidad de práctica del proyecto, de lo que sea, sobre un tema que la alta dirección le parece interesante, políticamente correcto o como me pasó a mí que en una comunidad de usuarios de MAC pensaba que como hay muchos profesores que utilizan MAC y muchas entidades muchas universidades, muchos colegios tenía que haber un ámbito específico de prácticas para educación en el entorno MAC y me he tirado 5 años intentando construirla y me he encontrado con que no que el 90% de sus problemas son compartidos en otros ámbitos y por lo tanto existe un área digamos de competencias o de práctica específico con mucho que yo dicte que sí a la gente no le interesa lo principal para que haya actividad es que realmente a la gente le guste el tema le preocupe el tema, le interesa el tema esté dispuesto a dedicar su tiempo algo que le gusta se suele decir que lo primero para montar a una comunidad es encontrar la comunidad es decir, ya tiene que haber gente interesada por ello no vas a convertir a la gente a que de repente les importe algo quizás sea con el tiempo pero no es así como se empieza lo primero es encontrar a quien le importa y darle las herramientas y darle la vuelta y plantearlo de un modo ameno necesitamos esto porque estamos en una situación de crisis y nos cae la casa no vamos a hacer esto porque nos da la oportunidad de mejorar porque nos da la oportunidad de crear un entorno mucho más práctico, amistoso da igual con los objetivos o los criterios que importan a tu gente no se trata de obligarles no se trata de plantearlo como si no participas te vamos a quitar el incentivo se trata justo de lo contrario cuando digo amenidad no es broma o es interesante o es bonito o la gente no va a ir a contar esto y no hay voluntarios a la fuerza el seeding no sé como decirlo en español pero diríamos que es precargar se trata de decir cuando voy a montar a una comunidad lo primero que necesito es contenidos ¿por qué? porque si no hay algo que comentar si no hay alguien que venga y diga mi opinión es esta no hay nadie que discutir si no hay un documento, un manual que comentar de qué vamos a hablar es decir, hace falta algo al comienzo y que cuando empieza la conversación haya alguien que responda si tú, por ejemplo, creas un blog departamental como el que hacemos en contato publicas un artículo alguien te hace una respuesta y en esa respuesta te está planteando una duda o te está planteando una sustancia y no la respondes ¿cuántas veces más va a participar? necesitas ese nivel de precarga necesitas ese nivel de participación inicial hasta que ese segundo 10% empiece a coger carrería el momento en que ese 10% ha cogido carrería no tiene una falta de precarga al revés ya se ha creado una masa crítica que a lo mejor lo puedes hacer esa parte pero lo principal como decíamos a la hora de dar motivos es que no tienes que hacerlos tú tienes que identificarlos los motivos los tienen ya los profesionales saben lo que quieren lo que necesitan igual hace falta que les obligues a reflexionar un poco sobre ellos pero lo tienen bastante claro luego para ese otro 10% y a veces para otros casos muy concretos está la famosa pregunta del anglicismo el what you need for me yo que gano con ello a la mayor parte de nosotros que no tenemos ni puñetera idea diga porque ella es una consejera pues aprender de gente que está en nuestra misma situación compartir trocitos de esmalancia nos ayuda muchísimo al que es un experto en su terreno el que escribió dos libros el que hizo el proyecto no sé cuantos es porque va a perder el tiempo resolviendo nuestras dudas porque eso es como lo va a ver al principio en casos de profesionales de profesiones creativas me acuerdo un foro de edición y postproducción de vídeo digital no tiene nada que ver con el caso que nos ocupa pero se estaba creando un problema enorme porque había mucha gente digamos de conocimientos medios y bajos que participaban magníficamente pero los realmente expertos no querían saber nada porque entendían que estaban regalando su conocimiento a gente que no le estaban dando nada a cambio otra vez quien ha resuelto el gran problema quien ya es un experto reconocido que gana con dedicar su tiempo a una comunidad pues hay que encontrar un qué a veces es tan sencillo como decir mira vas a tener el reconocimiento te van a colocar digamos si vas a salir en la primera página del informe que publiquemos o vas a estar más visible en todas las firmas o se va a hacer publicidad de tu iniciativa dentro del sector público eso también lo mismo es más visibilidad y sobre todo que tengan tu opinión más en cuenta habrá gente a la que directamente no le puedas ofrecer nada y entonces se trata más bien de lo contrario es decir hombre es que canta mucho que no estés pero esencialmente se trata de apelar a su propio interés que muchas veces viene por el camino de la evaluación ¿cómo vamos a saber que sabes si no estás compartiendo lo que sabes? porque ahora mismo tú eres el experto pero dentro de dos años cuando esta gente que está compartiendo ahora lleve un rato de carrerilla te habrán dejado atrás y si no se lo creen me lo matáis yo lo he visto gente que no quería participar gente que pensaba que estaba por encima de todo eso a los que gente que en ese momento acababa de dejar en este caso era un moderador que acababa de dejar la industria de artes gráficas era una persona que hacía fotocomposición ahora se dedica a postproducción de vídeo en la mayor parte de las últimas películas españolas hechas en formato digital desde Portareff y de Monas a otras programas serias se le ha dejado atrás a los que en su momento no querían ni siquiera pasarse por ahí es decir estas herramientas funcionan y el que no está en ellas deja de ser visible y el que deja de ser visible deja de influir es decir hay un interés para estos profesionales pero muchas veces hay que señalarse y finalmente hay una herramienta magnífica para la participación y es el respaldo si tienes el apoyo digamos de tu jefe el apoyo de la persona que realmente tiene la autoridad no solamente monetaria sino moral dentro de tu departamento para decir esto está bien hecho esto no se va a criticar al revés esto está es una de las cosas que voy a apreciar las cosas funcionan muchísimo mejor ahora bien no basta con decirlo el respaldo tiene que notarse significa que si impresiones deciden que hay una cosa que es importante en los funcionarios y eso tiene el respaldo de los funcionarios de la ley tiene que pasar como en Boeing que lo que va en un manual de ingenieros es lo que dicen los ingenieros si no va a pasar que los funcionarios van a decir ¿y para qué voy a dedicar mi tiempo a esto? si me estás ignorando es decir hay que ofrecer una cierta participación porque evidentemente cuando alguien está dirigiendo un departamento y pone unas políticas y unas prioridades es por algo pero hay que ofrecer una cierta participación un cierto papel a esas comunidades por ejemplo en Repsol hasta hace poco ahora mismo no sé cómo está porque ha cambiado que yo pero hasta hace un año las prioridades de formación las decidí a cada comunidad en práctica tenían un área de práctica en el área de refino o un área de extracción el que decía qué formación querían recibir eran las propias comunidades y a partir de ahí se planificaba y también influían a la hora de hacer las evaluaciones de competencias es decir este es un experto y este no es decir una comunidad realmente útil es una comunidad en la que se le da un papel y al revés si no se le da un papel la comunidad no se siente reconocida la gente no siente que se está apreciando su trabajo y eventualmente se siente con estos tres campos tenemos cubiertos los motivos la oportunidad es el problema que tenemos normalmente que estamos viendo incluso en las conversaciones que he tenido ahora pero lo vemos en muchos más sitios la gente dentro de un entorno sobre todo jerarquizado tiene problemas para dejar que su gente participe en una comunidad práctica ¿por qué? en primer lugar porque es un desafío a la propia jerarquía formal alguien manda porque manda pero no manda porque sepa más cuando estás montando una comunidad de práctica resulta que aflora quien es el que sabe más de verdad y se convierte en una referencia y hay gente que se puede sentir retada y hay gente que se puede sentir cuestionada a la hora de dar su opinión cuando no la respetan porque es el jefe resulta que hay otro que sabe más y no es el jefe y le están haciendo caso a él es al final el que ha marcado la política es el jefe pero se crea una estructura paralela y eso es complicado de aceptar por otro lado simplemente por tema de costes es decir dedicar tiempo a una comunidad práctica y dar tiempo a leer a participar a escribir es tiempo que se supone que tienes que dedicar a otras cosas no te están pagando para ayudar a los de otro departamento o otro hospital te están pagando para hacer tu trabajo entonces encontrar la forma de quitar esas barreras al campo es una de las cosas fundamentales que necesitamos para que exista una comunidad práctica y evidentemente hay que crear oportunidades de participar es decir tiene que ser visible el modo de participar en ella tiene que haber por decirlo así debajo de la página que hemos escrito tiene que haber el link de Icomenta tiene que estar en el blog tiene que estar en el portal tiene que estar en el foro tiene que estar debajo del manual que hemos mandado tiene que haber un gancho muy visible y luego tiene sobre todo en el entorno público mucha importancia mantener la privacidad oportuna es decir no siempre se puede hablar de todo en cualquier sitio hay conversaciones que no deben ir más allá de nuestro grupo de trabajo hay conversaciones sobre temas que incluso legalmente no deben ir más allá del entorno de la gente que ha firmado la confidencialidad o tiene la condición digamos oportuna la autorización oportuna esto es fundamental finalmente los medios medios amplios medios que permitan canalizar lo que quiere la gente herramientas que estén a su alcance que no tengan que hacer algo peculiarmente extraño como instalarse en un entorno una aplicación diferente que es difícil de gestionar que tiene unos procedimientos completamente distintos de los que ellos hacen un trabajo diario tiene que ser una herramienta fácil, cómoda y familiar y tiene que ser como decíamos antes la gente participa de muchas maneras o tiene que dársele o debería de dársele modo de participar con actividades sencillas efecto visible es decir les devalora un recurso colocando pues esto un 10 esto es útil esto no sobre la duda colocar un tag hacer una recomendación reenviar algo por email a quien crees que lo necesite además de simplemente generar contenidos de forma tradicional hay muchos modos hay tantos modos que sería demasiado largo intentar todo de cada uno de ellos es decir herramientas posibles hay muchísimas lo que interesa es que la herramienta que usemos se adecue a los procesos normales del día a día de los profesionales donde estamos trabajando y de lo que queramos hacer es decir si el objetivo que nos marcamos es crear un manual es probable que necesitemos un wiki y un foro y si lo que queremos es un entorno de resolvérduras digamos de compartir resolvérduras necesitaremos un foro si lo que necesitamos es asistencia a emergencias necesitaremos mensajería instantánea y si lo que necesitamos es simplemente crear redes sociales en las cuales sepamos a quien dirigimos necesitaremos reuniones anuales en las cuales no nos hace falta ninguna tecnología aparte de proyector y micrófono una parte de todo yo que es importante y cada vez más importante es que todo este contenido que vamos a generar de forma digital existen cada vez más y esto es una de las claves de la gestión de conocimiento moderno la forma de identificarla difundirla de una forma más automática es decir las Fils RS es la forma de suscribirse a las novedades que hay en un terreno las búsquedas no solamente basadas en palabras sino en tags en prioridades en autores la capacidad de crear un orden de todo lo que estamos siempre hablando es la parte fundamental podemos tener 10.000 canales si cada uno se estanco estamos perdiendo un tiempo otra vez estamos desperdiando información estamos resolviendo preguntas que vamos a tener que volver a resolver y finalmente entramos en el tema de la gestión donde Jesús quería un poco que hablar y no estamos creando sentido para tocar digamos no vale con arrancar una iniciativa ¿por qué? porque pasamos mañana la persona que la montó no está se va a la caixa o se va a otro departamento o se va sigue su vida tenemos que mantener una gestión que no dependa de una sola persona que tenga un equipo que tenga capacidad continuidad que tenga una metodología detrás que tenga una estructura van a cambiar los problemas van a cambiar las prioridades lo que valía hoy no vale pasado mañana una iniciativa montada para una diputación pasado mañana puede que tenga que cubrir toda la comunidad autónoma y al día siguiente puede que sea internacional ¿por qué? porque por razones políticas se ha decidido sino porque por cualquier otra razón ha tenido que ser así es decir las cosas cambian no vale con lanzar y dejar correr como estaba antes el caso de una empresa que lanzó unos magníficos sistemas de gestión de conocimiento para los propios empleados magníficos y se lanzaron con una potencia tremenda la gente participa tremendamente yo desde hace año y medio la última vez que fui a intentar visitarlos ni siquiera habían actualizado los datos que iban de su máquina a estos recursos estaban completamente abandonados no había sido por los usuarios simplemente es que los que tenían que respaldarlo los habían ignorado temas como el seguimiento la medición la visibilidad la presencia es decir ser capaces de justificar entre terceros ante los que van a poner el dinero ante los que van a dar nuestro tiempo porque nuestro tiempo normalmente es de una organización ser capaces de demostrar que se está haciendo algo muy desimportante ser capaces de cumplir las promesas que hacemos es decir, si decimos que se va a generar esto y va a valer para esto tiene que ser de verdad si decimos que va a venir alguien y nos va a escuchar tiene que ser de verdad porque la tercera vez que prometamos algo nos salga ese moderador ese voluntario ese líder emergente va a decir mira no cuentes conmigo y detrás de ese 1% va al 10% y se ha muerto la comunidad y luego algo que tiene bastante más importancia de lo que parece tiene que haber una persona con una personalidad con un compromiso con una voz detrás de porque una comunidad no es un abstracto tú no participas porque te lo llega la comunidad participas porque te lo dice Jesús vienes aquí porque alguien te lo ha dicho vienes aquí porque crees que lo que esa persona piensa vale la pena y como decíamos creer seriamente en que el liderazgo de una comunidad no lo tiene que llevar desde la promueve de la institución no tiene que llevar los miembros de la comunidad eso no significa que pongan las reglas significa que son ellos los que juegan en el campo son ellos los que van a protagonizar crear iniciativas y tirar de ellas tú les vas a poner un marco les vas a poner unos medios pero son ellos los que tienen que liderarlo gente con conocimiento básico y sobre todo gente con las ganas y la preocupación por eso cuando hablamos de una comunidad de proyecto existe una serie de digamos técnicas que nos ayudan muchísimo a convertirlas en realidad y a mantener el pulso que somos evidentemente acotar muy claramente el objetivo es decir no permitir que se nos desvíe que si hemos quedado que esto va a ser para y para ninguna cosa más es decir que los temas sean realmente causas es decir buscar algo que importe a la gente y asegurarnos de que es algo que creen hasta el punto de estar dispuestos a dedicar algo más que un poquito de tiempo mantener como decíamos la privacidad oportuna es mucho más importante en un entorno online que en un entorno físico acotar el esfuerzo es decir estar seguro de que no vas a pedir a la gente que se queme le vas a pedir esto que le va a costar en horas si le pides algo completamente abierto puede acabar completamente quemado y te encuentras con alguien o de quien dependías abandonar el proyecto distribuir las tareas en grupos relacionados es decir intentar crear subequipos y digamoslo así se pidan los deberes unos a otros esto funciona bastante bien evidentemente como cualquier gestión de proyectos gestión de hitos y tareas recapitulación periódica es decir cuando estamos hablando de algo que se ha dicho que alguien haga el resumen es una tarea absolutamente desagradable normalmente tiene que hacer alguien pagado por ello porque si no no lo hace estar siempre dispuestos a hablar en persona en backchannel en ir por un canal que no es público resolver un problema al motivar a alguien en persona mantener una sensación de efectividad es decir es un poquito de publicidad es decir que la gente vea lo que estamos haciendo cuando tenéis ahí fuera una magnífica colección de documentos producidos esto vale para algo aunque no se conozcan vuestras actividades por la cantidad de cosas que han hecho eso motiva a la gente que está ahí estamos haciendo algo y una esperanza de mejora profesional personal es decir un interés profesional vamos a decir prosaico si quieres pero muchas veces muchas veces hay gente sobre todo de esos expertos que ya están de vuelta y si no existe esto no van a ponerse existe otro tipo de comunidades en las cuales digamos a veces engloban las comunidades de proyectos son las comunidades de práctica clásica que siguen formando completamente distinto aquí no hay un objetivo sino que son abiertas se trata de resolver dudas entre iguales y el papel no es facilitador es moderador o como veíamos en la foto es más bien el árbitro que estás allí para que la conversación el trabajo el comportamiento sea el que se espera de ellos el que ellos muchas veces se han puesto a sí mismos hay unas locas que se han puesto y los procedimientos legales son asumidos que son los que quieres que sucedan pero la gente es la que va a jugar la que va a plantar preguntas la que va a responder las son ellos los que van a decidir que vayamos por este valor son ellos es que evitar que aquello de genere hablábamos hace poco del tema de la tolerancia a cero como método de moderación hay gente que está completamente opuesta a moderar a censurar y a quitarme en medio cosas que estorben mi experiencia es que no se puede evitar que haya gente que haga mal uso de un recurso que se pone en una comunidad sobre cualquier cosa para orientar digamos a resolución de problemas prácticos a alguien que utilice para hacer proclamas ya sea políticas sindicales o simplemente para llamar hijo de algo a quien le cae mal siempre lo hay en una empresa en una entidad pública donde sea y eso hay que gestionarlo y eso se llama tensura suena más mal pero hay que hacerlo y cuando decimos que tolerancia a cero no referimos a que hay mucha gente que cuando participa sea porque sabe mucho y se lo cree o sea porque se lo cree o no lo sepa mucho o porque tiene ese carácter trata a los demás con una falta de respeto que impide que esas personas participen bien si el objetivo que tenemos nosotros es que realmente se cree conocimiento tenemos que evitar esas conductas y evitarlas desde el principio porque en cuanto se convierten en un hábito el tratar mal al novato es una cultura establecida en muchísimas comunidades porque no se ha cortado de raíz el privilegio al gurú al jefe tres cuartos es lo mismo las normas sean las que sean que no sean las contrarias a veces dirás que solamente se deja hablar al experto las normas hay que mantenerlas porque si no desaparecen con muchísima familia deseamos acotar los temas evitar que se hable de lo que no se tiene que hablar en esa comunidad práctica intentar centrar el tema digamos que el papel ese del árbitro es canalizar el juego pero tanto el entrenador como el jugador son los propios participantes nunca el moderador a veces tengo que dar la primera respuesta para que no quede un tema vacío o una pregunta completamente sin nota pero lo esencial es dedicarnos a la gestión de conflictos a mantener las normas y a dejar jugar en resumen digamos lo que buscamos para fomentar la participación en una comunidad es aumentar al máximo el perímetro de forma que todo el mundo sea consciente de que puede participar de que aquellos que están formando ya parte de la comunidad tengan fácil hacer su pregunta o su pequeña aportación que aquellos que ya son parte del 10% tengan los medios y se les anime y se les reconozca y se les cuide y que aquellos que son ese 1% crítico de líderes emergentes primero les des ese reconocimiento de mira te vas ganador estás haciendo el 10% del trabajo que se está haciendo tío da un paso a la gente porque tú eres uno de los moderadores de este equipo aunque no te haya pagado el ministerio o la generalidad tú estás asumiendo este papel tú tienes este rol tú tienes y que eres como lo llaman algunos la estrellita del sheriff porque tú eres el que está haciendo el trabajo eres un líder emergente has emergido se lo tiene que reconocer alguien y ese alguien normalmente es quien está pagando y quien está llevando la administración desde el punto de vista tecnológico porque resulta que cuando estás online esa etiqueta hay que ponerla es una actividad digamos y hablando de actividad la otra parte que decíamos no solamente es cuestión de ampliar el perímetro sino de reconocer motivar impulsar difundir hacer que burbuje es decir que todo lo que estamos ampliando en el alcance de nuestra comunidad sirva para que algo se difunda y finalmente como decíamos al primero estoy mezclando los tres pero creo que con bastante buena razón todo lo que sea una comunidad práctica debe ser emergente cuando montamos una comunidad de proyecto los objetivos tienen que ser objetivos buscados por la gente si vienen desde arriba tendremos mucha suerte si a la gente le interesa tienen por lo menos que negociarse tienen por lo menos que encontrarse un campo en el que haya alineación digamos de intereses por poner unas notas no hace falta que todo el mundo para siempre y muchísimo menos cuanta mayor visibilidad y máxima y mayor accesibilidad más gente vamos a tener primero consciente y beneficiándose lo que vamos segundo participando los temas deben ser realmente temas que preocupen a la gente las comunidades no se crean no con facilidad se identifican se potencian se convierten en algo útil pero tiene que ser gente que ya estaba ahí interesada por ese tema crear confianza es una parte absolutamente clave que sepan que lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho que vamos a hacer si nos comprometemos algo tiene que funcionar y el uso que hagamos siempre será un uso digamos que ellos aprueben eso es un tema para hablar mucho quedará con la gente otra vez lo mismo asegurar la primera respuesta no hay nada más desagradable que un bar vacío y si nadie habla nadie levanta la mano pero después ve que se rompe el fuego 95 o 6 personas más que lo hace contar con los canales oportunos bien diseñados y accesibles dependerá completamente de la organización cuáles se besos privacidad suficiente foco en un tema concreto y que se vean los resultados y eso es todo a partir de ahí cada experiencia cada departamento va a ser distinto y como decíamos estoy seguro de que la buena parte de los presentes tienen experiencias mayores más interesantes y más amplias que las mías por lo cual con permiso de Jesús y yo nos vamos a mandar un cuestionario luego para que contéis parte si hay alguna pregunta o alguna estamos a ustedes por decir un reconocimiento gracias 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 por ver el video.